Y ahora que está en la universitaria, va a ser profesional para vencer a otro que ni siquiera a los otros. El niño solo conoce la paz, y es como para vencer a la humanidad. A los que vienen le dicen que estaba en eso, o por estar en la universidad, y que probablemente se negara, pero...